Estamos aquí con Marcelo Vilmager, con Fernando Iglesias, con Eduardo Anguite, con Hernán Brienza. Ustedes se van a dar cuenta quién va y quién no a la marcha a medida que cada uno de ellos hable. Y nada, el que primero quiera hablar, por favor. Bueno, cómo no. Bueno, gracias por la invitación. Yo lo primero que creo es que quien tenga ganas de manifestarse tiene derecho a serle, y sobre todo con un hecho trágico que conmovió la Argentina, a un mes de la muerte de Nisman me parece algo que es una puerta abierta. Tomo el caso de lo que pasó en Francia, ¿no? Digamos, la conmoción que sucedió con la muerte de los periodistas de Charlie Hebdo llevó inmediatamente que los primeros análisis decían, esto va a dar agua al Frente Nacional y Marine Le Pen, la derecha francesa, se va a montar sobre eso. Sin embargo, a los pocos días, está bien, con una resolución policial, muertos los dos terroristas y jihadistas que habían entrado a Charlie Hebdo y el otro, sucede un hecho por el cual en el centro de los acontecimientos estaba François Hollande, el presidente. El otro día Hernán Brienza escribió una nota, que yo no sé descifrar muy bien, que decía que el gobierno tiene que convocar a la marcha, o podría haber convocado. Yo creo que es una de las preguntas que quedarán abiertas. ¿Por qué, ante un hecho que impactó a todos, por qué, cuando incluso la hipótesis del homicidio es transversal a los distintos sectores políticos, por qué se produce una división tan grande? Y la única explicación tiene que ver con una raíz histórica de la Argentina, donde frente a las cosas hay que emblocarse a favor o en contra. Me parece que sabemos muy poco respecto de lo que pasó con Nisman, me parece que sabemos muy poco de lo que pasó en la AMIA, la nota que hiciste recién con Alberto Fernández lo muestra claramente, y me parece que ojalá se tiendan puentes para que esta manifestación, a la que yo no voy a concurrir porque no me identifico con estos fiscales que la convocan, pero que esta manifestación no sea algo para seguir el emblocamiento, sino que en todo caso de acá surjan puentes para tratar de esclarecer, primero a la causa madre de la AMIA, segundo a la muerte de Nisman, y tercero por supuesto para un debate serio sobre inteligencia. Fernando. Por supuesto que hay que ir, antes que los fiscales convocáramos nosotros ya habíamos movido una convocatoria y estábamos llamando en realidad el 19, después cuando salieron los fiscales nos pliegamos, cuando digo nosotros me refiero a Santiago Covado, a Beatriz Arlo, a Juan José Cebrelli, a Luis Alberto Romero, así que desde luego hay que ir, hay que pedir protección de la vida, verdad, justicia, justicia para Nisman y justicia para las 85 víctimas de la AMIA, que es el origen oculto. Y el motivo por el cual el gobierno lo convoca es muy obvio, es el gobierno el que eligió, es muy sencillo, el gobierno es el principal sospechoso. Vos pensá esto, vos suponés esto, a mí viene un fiscal y me presenta una denuncia, a los cuatro días que me denuncia aparece con un balazo en la cabeza, después de que eso pasa se descubre que yo venía espiando a ese fiscal desde hacía meses, y a partir del momento que hizo la denuncia lo denigré, lo acusé, salieron todos mis amigos a insultarlo y a denigrarlo. Después, en el momento del crimen, un amigo mío ensucia la escena del crimen, un amigo que se llama Berni, y ensucia la escena del crimen. Y yo, que soy el principal sospechoso, salgo con un montón de declaraciones que implican desde el cargo que ejerce la presidencia, que no sería mi caso, una presión directa a la justicia, diciendo primero, esto es suicidio, que fue lo primero que dijo Berni, nadie sabe cómo, porque no entró a esa del crimen, pero enseguida era suicidio. Después, no era suicidio, ¿no? O sea, con argumentos contradictorios y ridículos. Una presidenta que un día dice, escribe, ¿qué lleva un hombre a quitarse la vida? Y el otro día dice, yo nunca dije que fue suicidio. O sea, toda una serie de conductas que llegan. El gobierno tiene, además, la mejor motivación posible, que es parar una investigación que lleva directamente, directamente a la cárcel, a la presidenta y al canciller de la nación, además de otros personajes menores. Y la muerte de Nisman no es indiferente, porque en una investigación de este tipo hay un montón de cosas que pueden estar escritas, pero hay detalles fundamentales que están en la cabeza del que la lleva. Los contactos, las fuentes, cuál es fiable, cuál no es fiable. Porque eso quedó en el cerebro de Nisman. El cerebro de Nisman está atravesado hoy por una bala. Así que cuando dicen que al gobierno no le convenía esto, lo que dicen es una verdad muy parcial y muy pequeñita, que es al gobierno no le conviene electoralmente. Pero le convenía electoralmente al gobierno que Nisman fuera adelante, que fuera al día siguiente a hablar delante de los diputados, los representantes del pueblo, y a decir cuáles eran las pruebas que tenía. Lo primero, obviamente, al primer sospechoso, que es el gobierno, le conviene mucho que quien lleva la acusación esté muerto. Entonces, ese es el motivo por el cual no convoco al gobierno, porque es el primer sospechoso. Y se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer cargo. Yo no quiero más, a mí me asombra, no quiero polemizar con quien no está, porque no es educado. Pero la verdad, decir que estas cosas empezaron con Cristina, es una gran mentira. Esta fue una política deliberada, que empezó con Néstor Kirchner, de potenciamiento de los servicios de seguridad, y pasó sistemáticamente lo mismo que pasó en los 70. Arrancamos con los sueños, supuestos sueños heroicos de la juventud maravillosa, ayer cámpora, hoy la cámpora, y terminamos con el país, en manos, ya que usamos la palabra mitómana, terminamos con el país, en manos de una mitómana, de una verdadera mitómana, a cargo de la Presidenta de la Nación, y con los servicios de inteligencia como principales actores políticos, y la violencia política otra vez sobre las... ¿Verdán? No, yo consideraba que el gobierno tenía que convocar a la marcha, y la verdad es que tenía muchas ganas de ir, pero cuando empecé a discutir, cuando empecé a descubrir, primero, quienes convocaban, y segundo, el nivel de odio y confrontación, y de... por ponerlo de alguna palabra, de obfuscación que tienen quienes convocan, con un llamado a no nos maten, escenarios políticos que no están a la altura de la convocatoria y de la marcha, empiezo a recoger piola, porque digo, yo no puedo ir a una marcha donde convocan los fiscales, que ocultaron durante tantos años la causa AMEA, como son PLE y Moldes, que descubrieron pistas falsas, que lo hicieron adelante de las cámaras, que durante 10 años prácticamente no hicieron nada, y que, obviamente, la lógica de cualquier persona que hace una investigación policial y política, se da cuenta, acá de Maduro, que nunca el perjudicado es el asesino de una persona, si es que acá hubo un crimen. Dar, por supuesto, la lógica de un crimen, donde hay solamente un muerto, a mí me parece una irresponsabilidad política, me parece una irresponsabilidad moral, me parece una irresponsabilidad en todo sentido, porque se está jugando con la vida y con la muerte de la gente, se está jugando con la posibilidad de llevar más violencia a una sociedad que no la merece, y que no la necesita, y que creo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de comunicar frente a las cámaras o frente a la sociedad sobre la vida y la muerte, y que pensar en absoluto siempre es un acto, a mí me parece, de autoritarismo, y creo que hay que poner paños fríos a todo tipo de posibilidades, generación de violencia discursiva en la Argentina. Yo creo que por eso había que ir a la marcha, por eso creo que el gobierno debía convocar a la marcha, después creo que ante los exabruptos que producen los convocadores, los convocantes, perdón, Cecilia Pando y otros, me parece que es complicadísimo que alguien del gobierno cercano al kirchnerismo pueda convocar sin que haya manifestaciones de violencia, por lo tanto, ante la característica opositora de la marcha, es muy difícil pensar en la búsqueda de justicia y pensar en la búsqueda del respeto a la vida y a la muerte de Nisman cuando se hace una utilización política de esa marcha y de esa convocatoria. Yo creo que, creo de vuelta, creo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de comunicar y que no se puede hacer un uso político de la vida y de la muerte generando mayor violencia hacia los espectadores o hacia cualquiera que quieras escuchar. Marcelo. A mí me llama la atención que le preocupe tanto Hernán Cecilia Pando, con la cual yo estoy totalmente en desacuerdo, diametralmente opuesto, y no le preocupe quien convoca a no ir a la marcha que César Milani, que está acusado de participar de la masacre de argentinos durante la dictadura militar, acusado de haber desaparecido en conscripto. Cecilia Pando es una marginal, es alguien que no tiene ninguna influencia en el poder ejecutivo, ni legislativo, ni en el periodismo. Han puesto como jefe del ejército, de la inteligencia nacional, a un sospechado de masacrar argentinos, jefe del ejército, eso es lo preocupante, ese es el que está convocando a no ir a la marcha. Punto dos, la violencia la ha disparado el gobierno, mandaron a Delía a pegarle a un manifestante en el 2008, en la marcha del campo, pudo haber sido una tragedia, afortunadamente quienes fueron golpeados por Delía no respondieron con violencia, han mandado aparentemente, todo parece indicar, a un hombre de inteligencia, a meterse en la casa de un candidato opositor. Esos chistes salen muy mal. Gracias a Dios, nadie lo enfrentó. Ahí podía terminar uno con un balazo en la cabeza. con Delía pegando a los manifestantes, podía terminar uno con la cabeza rota de un palazo. Están llamando a la violencia desde hace varios años, por lo menos desde el 2008, pegan, expulsan del Estado, de cualquier tipo de trabajo relacionado con el Estado, aquel que dice una palabra diferente. Yo voy a dar un caso personal, no lo mencioné nunca así. Yo trabajaba en el plan Café Cultura, me habían contratado desde hacía muchos años, para hablar de mis libros, en distintos pueblitos, lugares humildes, villas miserias, solamente mi libro, no les vendía humo a nadie. Cuando Moyano paralizó la salida de Clarín a Nación, me atreví a decir que eso para mí era censura para estatal. Me llamaron a los días, me dijeron que prescindía de mis servicios, porque cambió la política. Tenía arreglado para dar tres conferencias en Santa Cruz. Ya tenía el pasaje reservado, etc. Prescindimos de tus servicios. A los dos días de verdad a mi opinión, que salió en Clarín. Persiguen a la gente, utilizan los servicios de inteligencia, las agencias recaudatorias, para perseguir a los que piensan distinto. Y en este contexto, delincuencial, de utilizar los organismos de contralor, no para perseguir a los culpables, sino a los inocentes que piensan distinto, aparece muerto un fiscal con una bala en la cabeza un día antes de declarar ante el Congreso. Ese no es un problema personal. Podemos especular si fue suicidio u homicidio. En cualquier caso está vinculado con la denuncia que iba a presentar el otro día. Y para cerrar, ¿sabían dónde estaba Nisman? ¿En el aeropuerto de Barajas? ¿Cuántas horas dejó a la hija? ¿Sabían cuándo llegó? ¿A qué hora? ¿Se había sacado el pasaje o no? ¿Con anterioridad? ¿Saben dónde estaba el periodista Damián Patcher? Antes de marcharse, según el gobierno que mintió, por pocos días se exilió, porque lo estaban por matar. ¿Sabían dónde estaba Isidoro Greiber? Cuando declaró en contra de los intereses del gobierno en la causa Papel Prensa, Aníbal Fernández lo puso en su blog, sale a tal hora, de tal lado, avisándole a quién. Y no saben qué pasó con Nisman unas horas antes y unas horas después de que se pegó un tiro. Eso es lo único que no fueron capaces de espiar. Ahí no tienen ningún dato. Lo dejaron completamente solo. Lo tenían que proteger, como vemos en las películas, cuando el FBI tiene a un testigo protegido, no lo sueltan. Lo miran con microscopio, hasta que no declaran, lo dejaron solo. Eso es indiscutible. Por omisión, por ineficacia brutal, o voluntariamente, no se quisieron enterar de qué pasaba con Nisman. No quisieron saber los minutos antes y los minutos después de que ese balazo entró en su cabeza. Y con esto sí cierro realmente. Los diarios y los medios oficialistas no daban la noticia. Yo me enteré a las 7 de la mañana, muy tarde del día lunes, muy tarde. No estaba la noticia en los diarios oficialistas ni en los medios de comunicación oficialistas. No aparecía y pasaban horas y no aparecía. Ernesto, me parece que la descripción general, yo puedo no compartir la descripción general por una cantidad de cosas que considero completamente imprecisas o generalizaciones que no vienen al caso. Ahora, entiendo que es un momento dramático y me parece que es un momento donde tenemos que tratar de escucharnos. Yo te conté hace un rato, hay una propuesta que hemos firmado algunas personas para convocar a una especie de CONADEP, una comisión para, una propuesta para que la haga el Poder Ejecutivo, para que la debate al Parlamento y pueda reunir a personas notables de distinto signo y que pueda actuar para esclarecer. El caso AMIA... A ver, déjame... Efectivamente, es gente de distintos signos. Está Beatriz Arlo, está Tocatleán, está Vicente Palermo, está Luis Moreno Campos, está Roberto Vargadella, está Bram Gac, está Víctor Abramovich, está Ardanián, es decir, son gente realmente de primer nivel y de distinto signo. Y la verdad que me parece que es un momento para atender puentes y tratar, no de limar diferencias en el sentido de que cada uno pierda su punto de vista, pero hacer algo propositivo que permita salir. Yo creo que la CONADEP en su momento jugó un rol muy importante porque permitió que, frente a una situación de altísima presión, personas consideradas con la estatura moral, intelectual y trayectoria fueran las receptoras de las denuncias y demás. Me parece que hoy, así como en la justicia federal algunas cosas pueden estar cuestionadas, ha hecho en materia de crímenes de lesa humanidad una actividad extraordinaria y de gente que no le preguntan de qué cuadro es el fiscal o el miembro del Tribunal Oral Federal. En cambio, en el tema A.M.E. sí, en esto hay una gran división. Entonces me parece que hay que ir por la positiva y sinceramente me parece que el debate sobre el tema de los servicios de inteligencia sí debería no cerrarse en un mes sino permitir oxigenar todas estas cosas. Yo escuchaba el relato que vos hacías de este hombre de prefectura y yo escuché la conversación telefónica que remite a la nota de Nico Buñazqui y la verdad que también te cabe la duda porque con esto no quiero desmerecer pero te cabe la duda si eso no fue una comunicación telefónica preparada entre él y su mujer para dejar eso porque hay una orden de pinchadura y entre tiempos que son de los servicios no sabés entonces un ámbito que permita sacar de la sospecha y de la duda todo me parece que ayudaría en este momento. Fernando. Mirá el problema de las Conadep es que el partido que está bien el gobierno el partido justicialista no la integró no la quiso integrar y cuando fue el año 83 estaba a favor de la autoamnistía que se habían dictado de los militares con Luder y con sus quienes lo apoyaban a Luder entre ellos Néstor y Cristina y después cuando se formó la Conadep gracias a que no ganó el peronismo el partido justicialista no aceptó formar parte ese es un primer problema y eso nos lleva también a la dictadura porque yo creo que la primera pregunta que surge de lo de Nisman es si todavía vivimos en una democracia el primer rasgo de una dictadura ¿cuál es? que quien se mete con el poder muere ese es el primer rasgo de cualquier dictadura y acá tenemos un fiscal que se metió con el poder y a los cuatro días tenía un balazo en la cabeza y a mí me asombra no le contesté antes a Abrienza porque ahora estoy un poquito más tranquilo los argumentos que utilizan para descalificar la marcha son los mismos los mismos que usaba la dictadura contra los organismos de derechos humanos ¿qué pedían los organismos de derechos humanos? pedían protección de la vida verdad justicia y memoria los que vamos a marchar el 18 vamos a pedir protección de la vida verdad justicia y memoria ¿qué dice del poder sobre esto? lo mismo que le decían a las madres primero decían que era mentira que no existía el crimen como ahora dicen que le tiraron un muerto a Cristina la dictadura decía no, los desaparecidos están de vacaciones en Europa negación del crimen primera actitud y estrategia y declaración similar a la dictadura segunda descalificar por política eso es lo que decían las madres están ahí no por los hijos están porque hacen política como si hubiera una contradicción entre defender la vida de un familiar y hacer política defender la vida es un acto político no es un acto político partidario por eso la marcha está convocada desde el principio sin panderas partidarias y sin consignas ofensivas así la hemos convocada segunda característica igual que utilizó la dictadura que es la de atribuir una intencionalidad política y la tercera es decir que atrás de quienes se movilizan se mueven oscuros intereses internacionales en aquella época detrás de las madres se suponía que estaba el comunismo intentando tomar la argentina y los militares nos defendían de la amenaza soviética hoy es la CIA el Mossad etcétera como están sugiriendo permanentemente desde las más altas autoridades del país las tres los mismos rasgos que se utilizaban para descalificar los movimientos de derechos humanos en los 70 por parte de la dictadura son los que usa este gobierno y el primer rasgo de una dictadura además es ese el que se mete con el poder está muerto Fernando a mi me da mucha me da un poco de vergüenza ajena cuando se hacen comparaciones con un gobierno democrático con dictaduras o con dictaduras ya sea como la dictadura militar o como el nazismo me parece bien que tengas vergüenza el absurdo si por vos te tengo vergüenza por lo que vos planteas porque el absurdo la falacia ad hitlerum es muy fuerte porque es automáticamente poner en lugar de Hitler al otro haciendo haciendo tres tres elementos que son absolutamente déjame terminar de hablar el autoritarismo de no dejar de hablar al otro es tu clave es tu clave es tu clave así que yo lo único que te pido es que vos no me interrumpas a mí por favor no te interrumpí yo a vos te interrumpí no entonces no seas tan fascista de interrumpirme a mí el único que te pido lo único que te pido es que no seas tan fascista de interrumpirme a mí dicho esto creo que ese argumento de comparar un gobierno democrático con la dictadura es quizás la peor generación de violencia posible en un discurso que se pueda hacer cuando uno invita a tratar de ir por encima de sintetizar de llevar algo por encima de las cosas blanco y negro a vos te tiran el argumento de que sos la dictadura militar ¿por qué? porque es un gobierno que según el señor Fernando Iglesias mató a Nisman no dije eso de un poco de cada decir cosas que yo no dije me parece preocupante yo no dije eso no pongas en mi boca cosas que no dije yo entiendo que vos seas un violento yo entiendo que vos seas un violento pero yo no tengo la culpa violento es el día que me pegó a mí yo no tengo nada que ver con Delia no tiene nada que ver con Delia ni con Esteche ni con Irán ni con nadie no tengo nada que ver no la verdad que no seguida disfrutando seguida apoyando yo hago lo que lo quiero no voy a hacer seguida apoyando y cobrando lo que vos autoritariamente me digas que voy a hacer yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer no pongas cosas que yo lo dije lo siento mucho pero si vos querés ser muy violento conmigo discursivamente yo no te lo voy a permitir porque yo no voy a entrar en tu juego de ser violento yo lo que estoy tratando es de argumentar si vos me interrumpís si vos embarrás la cancha si vos generás autoritarismo discursivo y mediático acá es muy difícil dialogar yo podría dialogar con cualquiera porque no tengo miedo al diálogo porque además creo creo que hay diferentes pluralidades no solamente la tuya pero si vos lo que haces es utilizar siempre la violencia levantar el tono acusar al otro autoritario todo el tiempo es muy difícil muy difícil yo entiendo y hago lo que se me antoja no voy a decirte no voy a hacer lo que vos quieras está clara la discusión sobre el punto de cerramos lo que estás diciendo lo que digo es para mi es peligrosísimo comparar cualquier gobierno democrático con una dictadura ¿por qué? porque lo que hace lo que se hace con eso es desprestigiar la propia palabra desprestigiar el discurso público y por sobre todo lo que hace es chavacanizar las muertes la dictadura militar en la Argentina mató 30.000 personas la dictadura militar exilió a muchísima gente en este país la dictadura militar además hundió económicamente este país decir que este gobierno democrático es como la dictadura militar es una falta de respeto a los 30.000 muertos es volver a matar a esos 30.000 muertos déjame hacerte una pregunta que me da ganas hacerlo la verdad que a mi me gusta escuchar en este tipo de debate pero solamente yo estoy de acuerdo con lo que vos decís sale que me pasa que cuando el gobierno todo el tiempo dice golpe de estado cualquier planteo incurre más o menos en lo mismo porque el golpe de estado yo no planteo esa teoría no solamente no planteo esa teoría creo que el gobierno debería tener la generosidad de convocar al acto lo que pasa es que sobre ese acto sobre este acto es imposible sobre este acto es imposible no, si creo que el gobierno peronista estuvo históricamente complicado con la dictadura especialmente cuando apoyó la autamnistía contra la valiente decisión de Alfonsín de juzgarla y tanto Néstor como Cristina militaban en el peronismo luderista que quería libres a los asesinos y ahora al poner pero ese es el debate de esta semana no, no pero forma parte de eso y si definitivamente están complicados con Irán han puesto a Luis Díaz como cabeza de proa y el hombre que pega lo han puesto en las primeras filas de los actos presidenciales felicitándolo dándole el rol de vocero y las escuchas no mienten uno puede pensar que se puede manipular tal o cual pero las escuchas entre Delia y Yusuf claramente está oficiando de embajador para el gobierno en una alianza con Irán en la cual también participa Esteche ahí hay que hacer realmente algo muy estrambótico para encontrarle otra interpretación puede caber pero es muy minoritaria la posibilidad que sea así pero es un debate muy extraño Ernesto es un debate muy extraño ¿sabes por qué te digo que es un debate muy extraño? yo no podría decir que Birnacher es cómplice de los que mataron 500 personas en la Plaza de Mayo en el 55 a mí se me caería la cara de vergüenza de tener una argumentación así y decir que alguien que alguien hoy por apoyar a este gobierno o por ser parte de este gobierno o por ser parte del peronismo apoyar la autoemunistía de los militares es una falacia absoluta y yo lo que digo es seamos responsables a la hora de acusar a la gente con la vida y la muerte solamente una cosa a mí me parece un momento en el cual hay que tratar de no infundirle miedo a la sociedad me parece clave porque cuanto más uno acepte la voz del otro y la palabra del otro me parece que es mejor tenemos un problema de escucha muy grave en este momento y me parece que el emblocamiento en situaciones tan complicadas no nos ayuda a mí me parece que acá de las crisis se sale por arriba se sale para adelante entonces me parece que esto es una situación que da oportunidades si la marcha del 18 ayuda a que un sector de la sociedad se exprese es porque no hay una dictadura y ojalá después otros sectores de la sociedad se expresen de la manera que se tienen que expresar bueno mira yo te escuché yo te escuché respetuosamente no comparto muchas cosas pero no estoy dispuesto en un momento donde la sociedad tiene muchísimos problemas y está tapada hoy por un problema de agenda muy importante pero que no es el único yo trataría de hacer un esfuerzo por no generar conflictos todo el tiempo y yo por eso te digo en este debate hay muchas cosas en las que no me quiero meter porque creo que sin equilibrio es muy difícil los conflictos los ha generado el gobierno desde que ha empezado el conflicto la descalificación de la oposición y el mote de golpistas y destituyentes permanentemente ejercida no solo por carta abierta sino por la presidenta de la nación que ustedes apoyan viene de hace mucho tiempo y yo no dije que esto era una dictadura es más no lo creo creo que es un régimen que combina aspectos de la democracia como la votación con aspectos de la dictadura como que es quien se mete con el poder corre riesgo de muerte y no es la primera vez que pasa porque lo mismo pasó con otro gobierno peronista con otra mitómana Isabel Perón yo vos hablaste de los desaparecidos yo me permito recordar que los desaparecidos en la Argentina empezaron en el año 75 bajo un gobierno peronista con Isabel Perón haría dos horas de debate pero está Margarita está Luisa esperando y son 57 tengo tres minutos así que les agradezco a los cuatro haber venido este nada que se pueda discutir así siempre aún con la ojalá se pueda discutir con un poco más de racionalidad vamos a un corte y a la vuelta Margarita quizás sea posible